Filmaciones Luxe Originales por excelencia Filmaciones Luxe Originales por excelencia Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Como un regalo Que no merecí Como un regalo Como un regalo Como un regalo Que no tenemos Ojalá pudiese he pedido Pequeca Por favor no crezcas más Siempre serás mi pequeña Filmaciones Lux originales por excelencia 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 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Acelerando a mi latido Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Acelerando a mi latido Más, ¡hay de las mineras en la cruz! ¡Séme, tío! ¡Héve, tío! ¡Séme, tío! ¡Séme, tío! ¡Séme, tío! ¡Héve, tío! ¡Séme, ménye! ¡Gracias! 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 Filmaciones Lux Originales por excelencia